El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo participó dentro del evento LASOS 2021, en el panel Recuperación de Destinos, en el que se abordó el tema de las estrategias y planes que han permitido una reactivación turística exitosa en el Estado. Durante la participación del director general del CPTQ, Darío Flota, compartió de qué manera ha sido la reactivación turística del Caribe Mexicano desde marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a nivel mundial. Al inicio, con la campaña que se lanzó para invitar a la población a quedarse en casa, y al mismo tiempo se trabajaba con estrategia que unos meses más adelante permitirían dar a conocer que la entidad ya estaba lista para recibir visitantes gracias a la certificación que desarrolló la Secretaría de Turismo Estatal y la campaña denominada Caribe Mexicano lo mejor de dos mundos. Además, se destacó que se ha tenido que dar un valor más importante a la estrategia digital, que ha sido fundamental al ser la vía que ha permitido llegar directamente al consumidor y poder transmitir el mensaje, ya que se ha logrado recuperar más de 6 millones de visitantes en esta reactivación. Asimismo, las aerolíneas de los países poco a poco han iniciado operaciones gracias a las reuniones que se han llevado a cabo para actualizar la información de las medidas sanitarias en los destinos. Cabe señalar que este evento se realizó el 26 y 27 de mayo en formato de conferencia virtual, en donde se reunieron líderes de la industria turística de Latinoamérica con la finalidad de compartir experiencias, conocimientos y tendencias. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.